Te llevaré por esa carretera Rock and roll en la carretera Hasta la salida del sol Rock and roll en la carretera Hasta la salida del sol Rock and roll en la carretera 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 Ponte de tus medias negras Quídate con luz, color, placer Te esperaré hasta la medianoche Nenas, ya sabrás, ya sé Roja en roja en la carretera Hasta la salida del sol Roja en roja en la carretera Hasta la salida del sol Y nos vamos con el estilo Roja en roja en roja en roja en roja en roja El sol, rock'n'roll El sol, rock'n'roll Carretera Roja en roja en roja en roja en roja en roja Roja en roja en roja en roja en roja en roja Roja en roja en roja en roja en roja